Soy la Teniente Suárez Ruigina Lisset, soy una experta en tiro de alta precisión, soy una viajera extrema con mi familia y una apasionada por el atletismo y las grandes maratones, y voy por más. Feliz día a todas las grandes mujeres que construyen familia, institución y país. Ejército Nacional, Patria, Honor, Lealtad. Gracias por ver el video.